Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en Jurassic World Evolution y os traigo una cosita que tenía mucho tiempo yo llevaba queriendo hacer. Ya os lo había comentado un poco por encima, pero hoy vamos a recrear el Parque Jurásico original de 1993. Y va a ser una tarea bastante complicada porque todo el material de referencia que hay es muy confuso y contradictorio. Ahora lo veréis, vamos a utilizar referencia tanto de la propia película, por supuesto, como promocional. Vamos a intentar hacer una combinación de todas estas fuentes para intentar crear un parque que tenga un poco de sentido. Pero eso va a querer decir que siempre, hagamos lo que hagamos, vamos a estar contradiciendo alguna fuente oficial. Entonces, yo ante esto tenía dos posibilidades y os las voy a proponer. Yo en principio sé cuál es la que quiero hacer, pero también os dejo la otra sobre la mesa. Si os resulta llamativo e interesante, siempre podemos intentar hacerlo, aunque quizá tenga que ser en más de un parque. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. En la propia película es inconsistente consigo misma un poquito, ¿vale? Ya lo veréis. Tenemos una imagen de mapa que sale en la propia peli en los ordenadores, cuando se está viendo la caída de los sistemas de los diferentes sectores y demás, que no es muy coherente con la propia película luego en sí. De hecho, bueno, os lo voy a enseñar ahora. Este es el mapa que podéis ver en la pantalla del ordenador con los sectores de los dinosaurios. Aquí podéis ver, pues, en el sentido de las agujas del reloj, empezado por la izquierda. Entonces, el Brachiosaurus, el sector del Dilophosaurus, del Triceratops, el Tiranosaurus. Hay un sector de reserva, el que está marcado con una X, que luego veremos para qué era. El del Galimimus y en el centro tendríamos el sector del Velociraptor. Sin embargo, veis que a la izquierda tenemos una entrada, ¿vale? Que es la entrada principal del parque y es a la que da el sector del Brachiosaurus. Pero nuestros compañeros vienen desde donde está el helicóptero, que está por aquí al sur, luego lo veréis en otros mapas. Pasan por la zona del Brachiosaurus antes de salir, por lo que no es la entrada principal, que es esta entrada que tenéis aquí un poco más abajo de la otra. Entonces, el sector del Brachiosaurus no llega hasta ahí en este mapa. Sí llega hasta ahí en todos los demás mapas, porque el sector del Brachiosaurus está marcado en el centro, ¿vale? Entonces, vamos a ver, como veis, bueno, la geografía está un poco más puesta de coña, ¿vale? Más en plan cartoon y que otra cosa, pero podéis ver que hay diferencias bastante claras, ¿vale? El sector del Brachiosaurus está en el centro, podéis ver sectores de algunos dinosaurios que no reconoceréis inmediatamente. Y de hecho, este mapa cuenta con sectores que luego realmente no llegaron a estar en el parque final, ¿vale? Eso iremos viendo que hay dinosaurios que no llegaron a mostrarse en la película o se habían planeado para el parque, pero no habían llegado a clonarse todavía, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver que el sector del Brachiosaurus está más a la derecha, lo cual se contradice con la película, porque la película, si veis de nuevo el mapa de la propia película, más o menos sigue el recorrido un poquito del coche, ¿vale? Empezaban por el sector del Tirophosaurus, yendo por el camino por la izquierda. Luego es verdad que se encuentran con un Triceratops, pero no es en una de las atracciones, no estaba anunciado como tal, es simplemente que se salen del coche a mitad del pasto, porque Grant ha visto un jeep de un guarda y ha decidido ir a investigar y los demás van detrás de él, pero en realidad no había un recinto del Triceratops ahí anunciado, también es posible que no estuviera hecho. Pero todos los demás materiales promocionales, tanto de la propia película como, por ejemplo, en la guía de campo de Ingen, marcan el sector del Triceratops al sur de la isla principalmente, ¿vale? Justo al lado de la zona del Galimimus, no en el sector de reserva que habíamos visto, sino en otro distinto, más o menos entre el de Brachiosaurus y el de Galimimus. Pero bueno, luego estaría el sector del Trianosaurio, que ahí podéis ver los iconos donde se quedan parados los coches, ¿vale? En esa curva tan mítica y ya luego prosigue el trayecto. Sin embargo, esto también, pues a ver, luego se supone, si este mapa tuviera que tener sentido, que el sector de los raptores habría sido, entre comillas, cancelado, porque los han puesto en cuarentena. Ya sabéis que los tienen encerrados en el paddock este pequeño, en el que los tienen al lado, de hecho, de cerca del centro de visitantes, irónicamente, pero vamos, en máxima seguridad y tal y cual, por mucho que luego falle. Y entonces se podría asumir que el sector del Brachiosaurus ha absorbido, por así decirlo, la zona de los raptores, al menos mientras no está en uso para otra cosa, porque desde lo del Trianosaurio nuestros protagonistas acaban allí. Pero vamos, luego de todos modos cruzan por donde el Galimimus. No tendría mucho sentido que lo hicieran si la zona del Brachiosaurus ya es la que da con la puerta de la salida. Entonces, bueno, vais viendo por dónde va un poco el problema de la distribución del parque, ¿no? Tanto en los mapas que vemos como en lo que vemos luego en la propia película no terminan de tener del todo el sentido que deberían. Entonces, bueno, iremos a hacer una reconstrucción en base a lo que podamos, ¿vale? También hay que tener en cuenta que el helicóptero de llegada no está en el mismo punto desde el que nosotros, con la forma que vamos a utilizar nosotros del mapa, vamos a tener nuestra entrada, ¿vale? Nuestro monorraíl de entrada al parque. No van a coincidir. Haremos lo que podamos. Las estructuras tampoco se parecen, ¿vale? Las vallas que hay disponibles, algunas se parecen, otras no. El centro de visitantes no tenemos nada parecido. Lo más que podemos hacer es el centro de innovación de la división de entretenimiento, que será lo que utilicemos, pero es mucho más. Es como la alternativa que había en Jurassic World, pero no tiene el mismo encanto. Vamos a ver, ¿qué más cositas? Pues mirad, el sector también del triceratum, ya lo hemos visto. A veces está arriba, a veces está abajo. Generalmente nosotros vamos a considerarlo abajo. Otras consideraciones a tener en cuenta. El velociraptor, ¿vale? En general, no se lo posiciona en el centro del parque, como en el mapa de la película, sino en la zona de la izquierda, al norte del centro de visitantes, ¿vale? Aunque de todos modos va a ser un sector, entre comillas, vacío, ¿ok? Ya veremos lo que hacemos con él. La zona del Dilophosaurus, todos los mapas la sitúan aquí, como podéis ver, excepto el de la propia película, cosa que también tiene sentido. Pero bueno, yo lo que haré será tirar en este caso más por la película, pero ahora lo veremos. Voy a seguir explicando las diferencias y luego vamos a ver cómo yo he decidido hacer el mapa, ¿vale? Y vamos a ver lo que nos queda. Lista de dinosaurios, ¿vale? Los dinosaurios que vamos a tener en este mapa van a ser un poco distintos de los que había en la película original. Vamos a intentar tener todos los que había en la película original en las cantidades en las que los había en la película original, o al menos lo que se supone con el material que hay. Pero hay diferencias que vamos a tener que aceptar porque, por ejemplo, el tamaño de población que admiten algunos de los dinosaurios en el juego no es el mismo y de hecho en general es un poco inferior al que admiten en el videojuego, ¿vale? Entonces, bueno, sí es cierto que estando en modo sandbox yo puedo quitar los escapes e ignorar su patrón de comodidad, pero no soy un monstruo inhumano. No voy a repetir los errores de nuestros predecesores y yo voy a procurar que los dinosaurios estén dentro de lo posible en condiciones de comodidad, ¿vale? Entonces, en la película, por ejemplo, había 6 Brachiosaurus, se suponía el tope de poblaciones 5 en el juego. Con el Parasauro Lufus pasa lo mismo. Se supone que había 15 y podemos tener 14 juntos. Y pasaba lo mismo con algunos... Ah, sí, con el Galimimus. El Galimimus creo que había como 24 y nosotros podremos tener bastantes, creo que el Galimimus podría tener 22 o a lo mejor incluso los 24, no estoy seguro. Pero bueno, igual que había cosas que eran así, también hay dinosaurios que no están, ¿vale? Por ejemplo, el Herrerasaurus era uno de los dinosaurios originales. Había 4, aunque no salen en la película. Pero en este juego no hay Herrerasaurus, ¿vale? Que estaría guay, pero es uno de los dinosaurios más antiguos de todos. Creo que era del Triásico, si no recuerdo mal. Y la diferencia anatómica con los terópodos más modernos que conocéis pues es bastante interesante de ver. Por otro lado, también había otros dinosaurios que sí que tenemos y que no llegaron a salir en la película. El Metriacantosaurus había. No se sabe cuántos había, pero sí que había. Yo haré un par de ellos. En la zona norte, lo más probable. Había Proceratosaurus, dinosaurio que no tenemos aquí. En realidad se había planeado la zona del Proceratosaurus y de hecho en algunos de los mapas lo podéis encontrar pero al parecer todos los embriones fueron destruidos. Nosotros vamos a utilizar el Ceratosaurus, propiamente dicho, ¿vale? Porque me parece una buena adición al parque y es un dinosaurio que tampoco se ve mucho en los parques así de nivel alto porque la gente ya se pone a hacer majungasaurus y cosas así. Se supone que también había Segisaurus, que no tenemos en el juego. Luego, Stegosaurus se sospecha que podría haber porque se supone que para algo lo estaban criando en Nublar pero no hay ningún material oficial en el que se hable de dónde estarían situados. Teranodon pasaría lo mismo. Eso serían para fases más avanzadas del parque, ¿vale? No para el tour básico con el cabrío. También habían hecho Trodon, que es un pequeño dinosaurio terópodo, un celurosaurio como parecido a los raptores pero por otra rama evolutiva distinta. Es relativamente famoso por ser el dinosaurio que tenía el cerebro más grande en relación al cuerpo y con esto, pues en el canon de Parque Jurásico, digamos que se había planeado una exhibición para ellos pero al final se les metió en cuarentena porque se dijo que eran demasiado peligrosos. Eran incluso más inteligentes que los raptores. Tenían una excelente visión nocturna y además en el juego, vamos, creo que en Jurassic Park The Game y en alguna otra parte en la que salen. No sé si salía en la novela o si era en el mundo perdido. Puede que me esté equivocado, hace mucho que las leí de la última vez que las leí. Pero tenían también un mordisco venenoso o alguna cosa así. Igual que los dilofosaurios, lo del veneno se lo inventaron porque eso no hay forma de saberlo realmente. De la misma forma que el dilofosaurus no tenía esa membrana en el cuello y tal. Pero bueno, ya sabemos que una licencia artística se toman de vez en cuando para varias... Bueno, con lo de los velociraptores pasó otra cosa. Eso ya lo discutimos en algún capítulo de la serie. Y bueno, poco más. Se había planeado en el futuro también una exposición acuática con un tilosaurus y demás, pero al final nunca llegó a mostrarse de forma al público porque pasó el incidente que pasó en el 93 con el virus de Nedry y todo se fue a la mierda. Entonces, ah, por cierto, también había Baryonyx. No sé si lo he mencionado. Era donde se suponía que iba a estar en la zona que estaba en el paddock este de reserva. Ahí es donde se supone que iba a estar el Baryonyx. Veremos lo que hacemos con él. Es gracioso que iba a estar en el primer parque de todos y no ha aparecido realmente en una película hasta la última que ha salido hasta ahora. Hasta Fallen Kingdom. Entonces, bueno. También hay que tener en cuenta la orientación del volcán, ¿vale? Donde iba a estar. Se supone que el Monte Sivo es el que estaba al fondo del recinto del Tiranosaurio. Bueno, ahí no. Creo que esa altura no es la que vemos, sino lo que está envuelto en niebla por detrás, ¿vale? Es todavía más alto. Pero se supone que estaba por ahí, si no recuerdo mal. No, no, espérate. No, estaba más hacia... No, quedaba fuera del parque. Era lo que quedaba detrás del centro de visitantes, ahora que lo pienso. Pero bueno, en cualquier caso, en nuestro parque no va a ser así, ¿vale? Cuando veáis la montaña más alta de todas, que es el volcán, va a estar en el otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar la forma que tiene el parque que tenemos nosotros disponible en Isla Nublar, que no es la misma forma que el sector de parque que tenemos en el juego, ¿vale? De hecho, voy a tener que hacer un poco de trampas con ambas cosas a ese respecto, porque incluso si quiero adaptar la zona del parque a los sectores... Mira, este sería un ejemplo, ¿vale? Si veis aquí los dos mapas, lado a lado, esto es la zona que tenemos de parque, ¿vale? Y si yo quiero distorsionar, porque de todas formas tengo que distorsionar muy fuerte la red de caminos y de los paddocks, de los recintos, de los dinosaurios, de los distintos sectores, para que encajen con el parque que tenemos disponible, ¿vale? Nos quedamos sin las instalaciones que quedan fuera del recinto, ¿vale? Sin las carreteras que van al centro de visitantes, el restaurante, el sitio donde tenían los raptores, el búnker y todas estas cosas, ¿vale? Entonces queda chulo como ejercicio mental, pero como de todos modos ya sabemos que esta reproducción no representa luego la cantidad de dinosaurios que había y la disposición... Si vemos otra vez el mapa de la isla, ¿vale? Y si vemos otra vez los materiales promocionales, quiero que lo tengáis aquí un poquito en mente, ¿vale? Lo que realmente vamos a hacer nosotros con el parque va a ser esto de aquí, ¿vale? La forma real acaba siendo bastante distinta de la del propio parque, porque claro, tenemos que comprimir muy en vertical, ¿vale? Muy de este a oeste, tenemos que comprimir mucho esa dirección del mapa para poder encajar todas las zonas que quedan por fuera, ¿vale? Pero este va a ser el make-up que utilice yo para hacer el parque. Como veis, he metido los sectores de algunos de los dinosaurios que no están en el juego, entonces tendré que ver qué es lo que hago con ellos, porque realmente no hay nada que vaya a sustituir en este juego, el Consornatus, el Segisaurus, entonces habrá que ver qué es lo que hacemos a ese respecto. Consornatus, de hecho, no se llegaron a clonar ninguno en Isla Nublar, aunque cuando vino la expedición de InGen del 94 encontraron 28 allí, pero solo se hicieron en la zona B, en Sorna. Entonces la gente sospechaba que a lo mejor se habían colado en barcos de carga o cosas así. Entonces, bueno, aquí podéis ver más o menos los sectores que hay. Tampoco sé qué es lo que haré con el Herrerasaurus exactamente, porque de nuevo no tenemos ningún dinosaurio que realmente pueda sustituir al Herrerasaurus. Estamos muy limitados en carnívoros pequeños. Lo más pequeño que tenemos son Deinonychus, Velociraptor y Dylophosaurus. No tenemos más carnívoros chiquititos. Así que ahí tenemos tres dinosaurios que no sé exactamente qué es lo que haré con ellos. A lo mejor dejo los sectores y los dejo vacíos. Ya lo veremos. Y donde hay InGen es donde va a haber edificios. Probablemente al sur ponga laboratorio de creación, porque en algún sitio tengo que detenerlo para poder ir haciendo los dinosaurios y demás, aunque luego lo podemos quitar si queremos. Pondré una estación de rangers, imagino. En el que hay más cerca de la entrada, ahí es donde estarán. El restaurante, el centro de visitantes y demás. Y al norte pondremos las centrales de energía, pondremos el búnker, pondremos las cositas del sitio este donde las luces y tal y cual. ¿Vale? Esa era la zona que se supone que estaba reservada para el velociraptor. Que no sé por qué mierda estaba fuera del perímetro de la verja electrificada. En realidad el velociraptor lo vamos a colocar a la izquierda del todo. ¿Vale? En la zona de cuarentena que les vamos a hacer ahí. Que le vamos a hacer lo más parecido posible a la que sale en la película. ¿Vale? Lo más parecido posible. No podemos poner tierra, pero me las puedo arreglar. No podemos poner una estructura exactamente igual a la que hay con la torre y tal y cual. Pero creo que podré apañarme algo. ¿Vale? Es un problema a la hora de crear parques, digamos, imaginativos. Que estamos bastante limitados en cuanto a herramientas decorativas que hay y tal y cual. Pero bueno, yo creo que me las puedo arreglar para hacer algo parecido. Y bueno, puertos no podemos tener, pero podemos tener carreteras que simplemente se salgan a la espesura, ¿sabes? Y ya está. Así que, pues nada, chicos. Mira, además así podemos tener el lago aquí en el centro donde los brachiosaurios y tal. Los parasauros en realidad los voy a meter en el mismo recinto porque es como los vemos en la propia película. Están los brachiosaurios deambulando por ahí. Los parasauros vienen a beber en el lago y tal y cual. ¿Vale? Y eso, chicos. Pues será lo que hagamos. También otra cosa que podemos hacer, ¿vale? Si lo que queréis realmente es ver recreada la película tal y como la recordáis. Es que puedo ir haciendo simplemente diferentes escenas de la película, ¿vale? Sectores que emulen las distintas escenas de la película. Y eso lo puedo hacer en un parque que no tenga puto sentido. Pero que cada zona por separado tú la recorras con el coche y digas, coño, es igual que en la peli. ¿Vale? Podemos incluso intentar, ahora que ya funciona el clima en el modo sandbox, intentar recrear el escape del tiranosaurio o alguna cosa así. ¿Vale? Podría estar muy guay. O puedo hacerlo simplemente en diferentes, en un mismo parque. Ir haciendo una todo lo fiel que pueda. Borrarla. Hacer otra. E ir grabando las distintas partes. Y luego hacer el montaje del vídeo, digamos, de cada una de las escenas. Pues lo más chulo posible. Aunque realmente yo creo que podríamos llegar a juntarlo todo en un parque. Sé que hay gente que ya lo ha hecho y está decentito. Por último, consideraciones a tener en cuenta. No va a poder ser exacto en ninguno de los casos porque hay relieves que no podemos hacer. ¿Vale? La isla nublar está llena de terreno muy montañoso. ¿Vale? Como vemos detrás del sector del tiranosaurio en la película. El valle de los galimimus. Las cascadas que hay. Todo está rodeado de zonas muy, muy escarpadas. Y aquí lo más que podemos hacer son cuestas. ¿Vale? Entonces no vamos a poder hacer el foso que hay detrás del sector del tiranosaurio. Que cae hacia el sector del brachiosaurus y demás. No vamos a poder hacer muchas de esas cositas. ¿Vale? No las tendremos que arreglar con lo que tengamos. Pero bueno, yo creo que puede estar muy bien. Bien, entonces tampoco quiero alargarme excesivamente con la explicación. Ya lo he hecho bastante. Simplemente quería dejaros con la idea básica de qué es lo que queremos hacer. Vamos a pasar a hacer una pasada básica a dejar los cimientos del parque preparados. ¿Vale? Y ya en los sucesivos episodios de esta miniserie que vamos a ir haciendo de reconstruir el parque jurásico original del 93. Entonces iremos completando cada uno de los sectores. Iré escuchando también vuestras sugerencias y comentarios. ¿Vale? Me los podéis dejar ahí abajo. Y recrear el parque jurásico lo mejor que podamos. Vamos a echar un vistacito sobre el terreno. Estamos en la isla nublar. ¿Vale? Y bueno, ya habéis visto un poco el outlay del mapa. ¿Vale? Nosotros vamos a hacer un poco lo que vendría a ser esta orientación. ¿Vale? Teniendo aquí los caminos del sur, del sector del Galimimus y demás. Aquí sería por donde estaría realmente el helicóptero. ¿Vale? Pero la entrada sería por este lado, no por aquí. Probablemente la valla de perímetro vaya por aquí más o menos. Por aquí. Aquí estaría el sector de visitantes, el centro de visitantes, el restaurante. Aquí pondremos el recinto de los raptores. El pequeñito donde los tienen en cuarentena. Y ya iremos viendo, ya iremos viendo cómo lo consigo encajar todo. Voy a ir haciendo los caminos básicos porque todo eso lo voy a tener que hacer con referencia. Va a ser un coñazo de hacer. Y os veo en un segundito. Pues nada. Ya he acabado el landscaping básico. Bueno, por cierto, eso es el monte Sivo. ¿Vale? Es el volcán que entra en erupción. Y nada. Pues para que veáis un ejemplo. ¿Vale? Esto es lo máximo de pendiente que podemos hacer. Entre lo que sería el recinto del tiranosaurio y el de los brachiosaurios. Y además se supone que esta pendiente tendría que quedar no donde el muro sino donde la carretera. Pero claro. La zona, la curva en cuestión donde ocurre el asunto es aquí. ¿Vale? Entonces si el tiranosaurio se escapa por aquí y luego empuja a los otros por el otro lado. Los tiraría a la zona del metriacantosaurus. No a la del brachiosaurus. Entonces es la clase de licencias que nos tenemos que pillar. De hecho, supone que la zona del brachiosaurus es esta. ¿Vale? Ya he hecho un laguito y todo. Y esta es la de los parasaurolophus. Pero como bueno, probablemente lo que haré será dejarla desconectada. Pues es lo que hay. Es lo que hay que hacer. También se supone que la zona de las montañas gordas. ¿Vale? Pillaría detrás. Pillaría aquí. ¿Vale? Porque los personajes ven el recinto desde el frente. ¿Vale? Aquí es donde pondremos el alimentador de las cabras y tal. O sea, en realidad todo esto tendría que ser todo super bosque. ¿Vale? No se debería ver un pijo. Pero es que el tirasolio se me va a morir si no le dejo pravera. De hecho, probablemente esto sea demasiado pequeño para él en cuanto a tanto árbol y tanta hostia. Y bueno, mira, ya tengo por aquí cabras pululando de que he estado probando cosas con la posición de los alimentadores y tal. Pero bueno, os voy a enseñar el mapa, ¿vale? Principalmente lo más importante. Ya lo habéis visto. Esto sería la franja del perímetro externo. ¿Vale? Esta es la valla perimetral tal cual. He puesto un poco... He estado jugueteando con la idea de hacer un perímetro completo de vallas. Ya veré lo que hago al final. Y esta sería la valla que delimitaría el sector de los carnívoros. ¿Vale? En teoría la valla gorda es esta de aquí. ¿Vale? Encerraría solo el sector del tiranosaurio, del dirofosaurus y la zona del baryonyx en nuestro mapa. ¿Vale? Porque en realidad todo el paddock de reserva sería todo este. Pero aquí vamos a dejar al triceratops. Y nada, el asunto es que todavía no sé lo que hacer con el tema de los galimimus. Porque los galimimus deberían ocupar toda esta zona. Pero claro, hay una carretera que pasa por el punto medio. No sé si haré dos sectores con galimimus. O si simplemente dejaré una parte abierta. Es que el problema de hacer una parte abierta es que o rompes las carreteras para poner una puerta. O simplemente vas a acabar teniendo galimimus por todo el parque corriendo por los caminos. Lo cual puede ser gracioso por un lado. Pero bueno, los podemos mantener contenidos dentro de lo que cabe. Mantenidos alimentadores y tal y cual. Pero bueno, en cualquier caso este sería el sector del segisaurus. Aquí estaría el consornatus en teoría. Aquí es donde pondré a los ceratosaurus. Es muy gracioso. Que van a tener más espacio los consornatus que los ceratosaurus. Y qué más cositas. Pues nada, aquí estaría la puerta por la que salen nuestros personajes cuando vienen desde el helipuerto. Que vendrían desde aquí. Vendrían por aquí. Podrían ver a los saurópodos y tal y cual. Porque supone que esta zona es relativamente abierta. Dentro de lo que cabe. Pero bueno, yo sí que pondré vallas, imagino. Y nada, saldrían por aquí. Aquí voy a poner el recinto este cerrado donde tienen los raptores. Aquí pondré el centro de visitantes y el restaurante. Y luego me lo he marcado aquí. Voy a poner un caminito que salga por detrás del centro de visitantes a la zona de la energía. ¿Vale? Donde ocurriría la escena final de Maldun y... Y coño, se me acaba de ir el nombre de la mujer. Da igual. De la doctora Sadler. Y aquí estaría el antiguo sector de los raptores. ¿Vale? Y de... Y del herrerasaurus. Estarían aquí, en teoría. No sé por qué coño estarían fuera de la valla perimetral. La verdad es que quien diseñó el parque este tenía... No sé en qué polla se estaba pensando. Y bueno, por no dejar el metriacantosaurus, que también es un carnívoro del copón, sin seguridad, he puesto esto como verja de acero pesado electrificado. ¿Vale? Dentro de lo que cabe. Mira, por aquí tenemos también alguna cabra dando ya vueltas. De nuevo, para la valla de perímetro de nuevo, pues no puedo poner más que esto. ¿Vale? Una valla de hormigón electrificado. Abierta. ¿Vale? Para que pueda pasar el coche. Y aquí, nada, de nuevo, acero pesado electrificado es lo que más se parece a lo que vemos en la película. He respetado mucho el mapa de los caminos, ¿vale? Porque al fin y al cabo este no es el parque de recrear las escenas tal y cual, sino de intentar hacer un parque cuyo plano tenga sentido con los planos que conocemos del parque. Así que esto es lo más básico. Aquí ya veremos lo que hago, pero me ha parecido bien poner esto en plan un poco más como un hoyito y tal. Le da un cambio respecto a la estética del resto del parque. Y nada, todo esto se verá desde fuera. O sea, vallaré todas las zonas. No sé lo que haré con la zona del Galimius en concreto. Pero bueno, sería un poco lo que haríamos, ¿vale? Desde aquí, desde la zona donde se iría el helicóptero, el recorrido inicial sería desde aquí, este camino. Podríamos ver aquí el valle. A lo mejor esto lo que hago es hundir un poco este terreno para poderlo ver un poquito más desde arriba. No lo sé, ya lo veremos. El acceso luego sería por este camino, que es un poco más de mantenimiento. A lo mejor lo hago de tierra. Porque, bueno, no, es que sí se supone que es una ruta de... No, no, de hecho, justo este tramo de aquí debería ser de tierra. Eso es una ruta para los rangers, no para... De hecho, este camino también. También, por donde vienen al centro de visitantes y tal, no es un camino de hormigón. Lo que pasa es que me resulta raro. Camino de cemento, me parece, vamos, de asfalto, me parece más apropiado para atraer a los visitantes por primera vez, ¿no? Aunque vaya a ser un safari. Lo voy a dejar tal como lo he puesto. Si es que al final lo he puesto por algo. Este camino está porque tiene que estar, ¿vale? Porque si al final no conectas el parque tienes problemas. De hecho, no sé lo que haré. Bueno, no, porque no voy a tener problemas por aquí, porque aquí no voy a poner ningún edificio. Pero todos los edificios que quiera poner que funcionen tienen que estar a este lado porque tienen que estar conectados a la entrada, ¿vale? Eso es lo que es. Entonces, aquí pondré mi laboratorio de creación Hammond y así por lo menos a este recinto le saco algún partido. Y ya veré. A lo mejor aquí pondré mis helicópteros, mis Rangers y tal y cual. Y nada, pues aquí llegaríamos, pasearnos por delante de la jaula esta de los raptores. Aquí estaría el centro de visitantes. Aquí le voy a poner el estanque ese que tiene delante. El caminito así bonito tal. Le pondré algo que conecte con el restaurante, que lo pondré más o menos por aquí. Me he ido dejando algunos claros para irme marcando un poco los sitios donde quiero las cosas. Y luego ya esto sería la entrada principal. Realmente no podemos hacer una entrada bonita. Así que he puesto así algo que quede un poco más grandilocuente a base de vallas y hostias. Puede que lo cambie, no sé. Pero bueno, si es que tampoco podemos hacer nada verdaderamente guay. Así que, no sé. Me he puesto a tontear un poco y me ha salido esto. Y nada, aquí sería la entrada al tour. El camino que habrían hecho nuestros protagonistas sería por la izquierda, ¿vale? En realidad es que fíjate todo el camino que nos queda, ¿vale? Todo esto por la zona de Parasaurolophus y demás. Pasaríamos por el Metriacanthosaurus. Aquí, por aquí sería el Muelle Norte. Pasaremos por la zona del Metriacanthosaurus antes de llegar al... De hecho, es que no... A ver, con este parque no podemos hacer el tour clásico. Por cierto, para darle sentido a que aquí hay una pedazo de curva, pues he hecho aquí como una indentación en el camino. Lo que pasa al final, por elevar el terreno, no ha quedado tan hundido. Ya veré si lo puedo mejorar o no. Pero vamos, el caso es que aquí acabaríamos pasando por donde el tiramos. No hay ninguna forma de que podamos hacer el tour realista, digamos, de la película, en el sentido en el que está hecho, si queremos respetar un poco los mapas. Eso es lo que hay. Tendríamos que hacer el tour, imagino, desde aquí abajo y, aun así, pasaríamos por Ceratosaurus, por todas estas zonas. Y ya aquí, si pasaremos por la zona del Dirophosaurus, tendría que haber un cartelito aquí. De hecho, hay una curva antes, si no recuerdo mal. Entonces, ya luego sí que tendríamos este trecho antes de llegar a la zona de visión del tiranosaurio. Que sería al dar esta vuelta, este pequeño arquito. Si lo he respetado un poco más, aquí pondríamos el alimentador y sería un poco el sitio de ver al tiranosaurio. Pero al invadir el recinto ya lo está recorriendo por todo aquí. Entonces, bueno, pues es eso. Es ese compromiso constante entre recreo el parque o recreo las escenas de la película. Porque el parque no tiene el mapa que nos han ido dando en los materiales y tal y cual. Y al final tienes que decir una cosa o la otra. Yo, en este caso, voy a hacer el parque. Si lo que queréis que haga es que recree las escenas, me lo podéis ir diciendo. De momento, este episodio se va a quedar aquí. Espero que os parezca interesante, por lo menos el concepto, darme vuestras opiniones. De si queréis realmente que reconstruya este parque tal y como bajo el plano que os he dado. Si os parece una idea molona. Si lo que preferís es algo más cinemático, dejádmelo también escrito. Y veremos qué es lo que hacemos entonces en el siguiente episodio de esta pequeña serie. En Jurassic World Evolution. Hasta el próximo capítulo entonces, chicos. Chao.